Pues precisamente el Parlamento Europeo ha inaugurado, hoy inaugura, el túnel del odio, que es una propuesta de la eurodiputada Maite Pagazartondúa y el artista escenógrafo José Ibarrola, que conmemora el 20 aniversario del premio Saharov a Basta Ya. El proyecto recrea el clima de odio y opresión social que se vivió en el País Vasco durante los años de ETA para recordar el asfixiante contexto social en el que la plataforma ciudadana Basta Ya se opuso a los terroristas y a quienes les apoyaban con su silencio. Maite Pagazartondúa, buenos días. Buenos días. Creo que tenemos también por ahí a Fernando Sabater. Gracias por atendernos desde el Parlamento Europeo esta mañana. Muy buenos días. Veo que están en plena, están ya inaugurando este túnel del odio. No sé si ya está inaugurado o no, pero sobre todo lo más importante, ¿cuál es el mensaje de este túnel? Bien, ayer empezó ya la experiencia y la inauguración oficial con la presidenta del Parlamento va a ser hoy, al mediodía. Y es una experiencia sensitiva porque en un túnel se reproducen sonidos reales de lo que era el acoso y de lo que era el odio ideológico en el País Vasco y se ven también, está oscuras, se iluminan unas dianas, a veces, a veces no, genera una enorme incomodidad y esa es la parte que refleja lo que significaba hacer frente a la dictadura del miedo de ETA en el País Vasco y Navarra, en los epicentros donde ellos tenían más control social y luego viene la parte luminosa y es el discurso de Fernando Sábaté recogiendo el premio. Queríamos haber hecho la exposición hace dos años cuando era el 20 aniversario, pero con la pandemia lo hemos tenido que retrasar. No importa, cuando ocurrió el terrible asesinato de Asden, estábamos creando, estábamos empezando a trabajar en Basta ya, porque pensábamos que había que poner pie en Pared en el País Vasco y Navarra donde estaba el foco de esas ideas tan fanáticas. ¿Todavía tiene Basta ya una misión por delante? Bueno, eso a lo mejor lo dirá mejor Fernando. No, yo creo que Basta ya como tal, nosotros nos convertíamos en Basta ya cuando salíamos a la calle a reivindicar, a condenar un atentado, etc. Fuera de eso, digamos, no hemos tenido nunca ninguna otra existencia, queríamos ser un grupo de activistas nada más. Pero hoy otro tipo de Basta ya sí podría existir, o sea, estamos viendo que la ideología identitaria etnicista de ETA continúa, y continúa y está sentada en el Parlamento y está apoyando y condicionando las decisiones del gobierno de España. Entonces, algo debería haber de resistencia, porque nosotros nos resistimos a la violencia terrorista y también a las ideas justificadoras y que apoyaban la violencia terrorista. Entonces, en ese sentido, sí, todavía yo creo que algo hay que decir. Todavía tiene sentido porque, lo digo porque hay situaciones que están viviendo todavía personas en el País Vasco, y ya no solamente en el País Vasco, que ya no es, digamos, peligro de ser asesinados, pero la falta de libertad para algunos, por ejemplo, de libertad de expresión, todavía la estamos viviendo de manera cotidiana. Bueno, de hecho, hay una parte de lo que significa esta experiencia que ha organizado de una manera tan impresionante el artista José Ibarrola, que es una especie de legado. Y a esta experiencia han sido invitados, además de algunas de las personas que fueron héroes anónimos y se jugaron la vida por todos nosotros en aquellos tiempos, también han venido gente joven, como John Biarr, el también director de documentales muy importantes sobre todas estas cuestiones, y jóvenes de Egonón. Una nueva generación que trabaja contra la legitimación y el blanqueamiento del terrorismo o de los terroristas por haberlos ido. Porque todos los días en el País Vasco hay actividades de legitimación del pasado. Aparte de lo que ha contado Fernando, todos los días se utiliza a niños para que vean a los terroristas por haberlos ido como héroes. Eso es tremendamente tóxico y desde luego genera problemas en todo el sistema político español al final, porque tienen valor de cambio desde el punto de vista de los votos y del trabajo en el Parlamento español. O sea que hay una nueva generación a la que queremos transmitir las ganas de decir que no a aquello que no tiene que ver con la libertad de conciencia o con el verdadero pluralismo ideológico que quedó muy dañado en el País Vasco porque el terrorismo, claro que hace daño, claro que vale para algo. Quien cruce, quien vaya a ese túnel y sienta esa angustia y esa presión tan terrible, me imagino que estará muy lejos de lo que sea sentirlo de verdad, haberlo sentido de verdad, pero ¿creéis que puede servir para que haya más empatía para las víctimas del terrorismo? Hombre, yo creo que sí. Yo ayer cuando vi el túnel ese del miedo, pues claro, me comprendí que no era para mí, porque de alguna manera los que lo hemos vivido en primera persona también lo recordamos muy bien, pero yo creo que a los que no lo han conocido así, no es lo mismo leer que han existido esas cosas que meterse en esa inmersión en la situación y de algún modo, aunque sea mínimamente, padecer un poco lo que se padeció en tanta gente y en tantas veces en aquellos años. Yo creo que puede servir efectivamente para reflexionar. Sobre todo lo importante es que se haga reflexionar a la gente que no fue una broma, no fue algo pasajero y que sobre todo es indecente que haya quien todavía esté sacando réditos de aquella situación vergonzosa y terrible. A mí me gustaría preguntar... Pero yo ayer estuve con unos 20 chavales, con unos 20 chavales se quedaron muy impresionados y decían, es que queríamos salir y nosotros les contestábamos, claro, nosotros también, por eso peleamos. Ahora que hablan de esos 20 chavales, yo precisamente quería hablar de eso, tanto a ti, Maite, como a Fernando, precisamente de lo que parece que se ha perdido esa memoria en nuestro país con los más jóvenes cuando se habla de ETA, que en muchas ocasiones se han hecho encuestas, se han hecho estudios, como ni siquiera reconocen a un símbolo como fue el de Miguel Ángel Blanco aquí en nuestro país. No sé qué os parece a vosotros, Maite y Fernando. Bueno, es que lo paradójico es que mientras no se hace más que hablar de la memoria y de la memoria democrática y hasta se hacen leyes queriendo convertir la memoria en una especie de orden dada por las autoridades y sin embargo, luego las cosas todavía muy recientes, ahora nos hemos reunido en Bruselas, las personas que estuvimos en Mastallá y bueno, yo soy el más viejo, pero todavía hay gente muy joven y que estuvo allí en persona, etc. Y sin embargo, esa memoria de esos acontecimientos tan relativamente cercanos y próximos como fueron los atentados de ETA y que los ETA siguen estando vivos y activos, aunque ahora no matan, están haciendo sus mismas labores políticas y sin embargo eso ya la gente ni se acuerda, ni sabe quién es, pero eso la culpa no son de los jóvenes que lo olvidan, es de la educación que reciben que mientras que inventa historietas sobre la guerra civil y tal, no cuenta las cosas que realmente ocurrieron hace 15 o 20 años. Sí, bueno, de hecho también el hacer este túnel tiene que ver con pensar en las siguientes generaciones porque en el País Vasco siempre ha habido el tabú en las familias de contar a los chavales si ETA era una organización terrorista e incluso ahora no se ha transmitido, sigue habiendo mucho miedo, mucho tabú. Hay toda una generación que no ha sabido qué ocurría, entonces bueno, pues es algo que hay que plantearse como sociedad, es algo que reivindica gente como el otro día Consuelo Ordóñez en el aniversario del asesinato de un gran líder político que fue Gregorio Ordóñez y es algo que nosotros en este premio Sáharov reivindicamos porque hay algo también que es universal y es que todos los premiados por el premio Sáharov pensaron en los demás y se comprometieron frente a fanáticos o frente a poderes autocráticos y eso también es universal porque en cada momento en nuestras sociedades occidentales o no occidentales puede ser necesario que alguien enarbole la bandera de se acabó, somos ciudadanos y el pluralismo y la libertad de conciencia es que dentro de la ley se puede pensar lo que se quiera y esto se lo he oído yo muchísimas veces a Fernando. Bueno, sí, es que nuestra sociedad es una sociedad que tiene unos márgenes constitucionales muy amplios, naturalmente lo que no cabe es la imposición, lo que no cabe es privar de derechos a alguien, no impedir que estudien su lengua, impedir que exhiba sus símbolos políticos, eso es lo que está prohibido y eso es precisamente lo que el separatismo impone o pretende imponer en las regiones donde tiene predominancia y claro, ETA lo que pasa es que reforzaba esa tendencia separatista, además con el crimen, con la extorsión, etc. Pero una vez acabado el crimen y la extorsión sigue la imposición totalitaria separatista y eso es contra lo que hay que luchar. Bueno, nos quedamos con el mensaje, gracias Fernando Sabater, gracias Maite Pagazal-Tondúa, una iniciativa desde luego muy interesante, la de experimentar, aunque sea por unos minutos, este túnel del odio. Gracias a los dos.